Nunca fumé marihuana, pero hoy me tienes ahí Tú me pones en un viaje, tú me pones en un baile Como si fuera la primera vez Yo me prendo cuando tú me des Cuando tú me besas, ey Sube a mi cabeza, ey Tú me desestresas Como una cerveza, ey Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes manas Y antes de ser tu novio yo fui tu pana Todas ganas de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Ya todo estaba bien, ey Y ahora estoy mejor Yo voy subiendo y tú eres mi escalera Voy a tocar el cielo o eso pareciera Como si de otra vida yo te conociera Con la forma en que me ves Me das paz y me das sex 28 y 23, ey Cero drama, cero estrés, yeah Yo le pongo la canción, ey Ella le pone su guantanamera Saben cuál es su misión Está más buena por dentro que por fuera Y por fuera la más linda Pero ella nunca se entera Qué chimba que tú me quieras Qué chimba lo que me espera, ey Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas Y antes de ser tu novio yo fui tu pana Todas ganas de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Yo todo estoy bien, ey Yo ahora estoy mejor 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 Yo todo estoy bien, ey Yo todo estoy bien Y ahora estoy mejor Nunca fumé marihuana, pero hoy me tienes ahí Tú me pones en un viaje, tú me pones en un baile Como si fuera la primera vez Yo me prendo cuando tú me ves, cuando tú me besas Sube a mi cabeza, tú me desestresas Como una cerveza Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas Y antes de ser tu novio yo fui tu pana Toda cana de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Ya todo estaba bien Y ahora estoy mejor Yo voy subiendo y tú eres mi escalera Voy a tocar el cielo o eso pareciera Como si de otra vida yo te conociera Con la forma en que me ves Me das paz y me das cenex 28 y 23 Cero drama, cero estrés Yo le pongo la canción Ella le pone su guantanamera Saben cuál es su misión Está más buena por dentro que por fuera Y por fuera es la más linda Pero ella nunca se entera Qué chima que tú me quieras Qué chima lo que me espera Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas Y antes de ser tu novio yo fui tu pana Toda cana de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Ya todo estaba bien Yo ahora estoy mejor Yo todo estoy bien Yo todo estoy bien Yo ahora estoy mejor Nunca fumé marihuana Pero hoy me tienes ahí Tú me pones en un viaje Tú me pones en un bae Como si fuera la primera vez Yo me prendo cuando tú me des Cuando tú me besas Soy a mi cabeza Tú me desestresas Como una cerveza Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas Y antes de ser tu novio yo fui tu pana Toda cana de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Ya todo estaba bien Y ahora estoy mejor Yo voy subiendo y tú eres mi escalera Voy a tocar el cielo o eso pareciera Como si de otra vida yo te conociera Con la forma en que me ves Me das paz y me das sex Veintiocho y veintitrés Ey, cero drama, cero estrés Yo le pongo la canción Ey, ella le pone su guantanamera Saben cuál es su misión Está más buena por dentro que por fuera Y por fuera es la más linda Pero ella nunca se entera Que chimba que tú me quieras Que chimba lo que me espera Ey, tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas Y antes de ser tu novio yo fui tu pana Todas ganas de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Ya todo estaba bien Ey, y ahora estoy mejor Yo ahora estoy mejor Yo ahora estoy mejor Yo todo estoy bien Ey Yo todo estoy bien Yo ahora estoy mejor Nunca fumé marihuana, pero hoy me tienes ahí Tú me pones en un viaje, tú me pones en un baile Como si fuera la primera vez Yo me prendo cuando tú me besas Sube a mi cabeza, tú me desestresas Como una cerveza Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes manas Y antes de ser tu novio yo fui tu pana Toda gana de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Ya todo estaba bien Ey, y ahora estoy mejor Yo voy subiendo y tú eres mi escalera Voy a tocar el cielo o eso pareciera Como si de otra vida yo te conociera Con la forma en que me ves Me das paz y me das sex Veintiocho y veintitrés Ey, cero drama, cero estrés Yeah Yo le pongo la canción Ey, ella le pone su guantana Saben cuál es su misión La más buena por dentro que por fuera Y por fuera la más linda Pero ella nunca se entera Qué chimba que tú me quieras Qué chimba lo que me espera Ey Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas Y antes de ser tu novio yo fui tu pana Toda gana de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír, tú eres la razón Yo todo está bien Ey Yo ahora estoy mejor 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 Yo todo está bien Ey Yo todo está bien Yo ahora estoy mejor Nunca fumé marihuana, pero hoy me tienes ahí Tú me pones en un viaje, tú me pones en un baile Como si fuera la primera vez Yo me prendo cuando tú me ves, cuando tú me besas Sube a mi cabeza, tú me desestresas Como una cerveza Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes manas Y antes de ser tu novio yo fui tu pana Toda gana de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Ya todo estaba bien Y ahora estoy mejor Yo voy subiendo y tú eres mi escalera Voy a tocar el cielo o eso pareciera Como si de otra vida yo te conociera Con la forma en que me ves Me das paz y me das sex 28 y 23 Cero drama, cero estrés Yo le pongo la canción Ella le pone su guantana, mira Saben cuál es su misión Está más buena por dentro que por fuera Y por fuera la más linda Pero ella nunca se entera Qué chimba que tú me quieras Qué chimba lo que me espera Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas Y antes de ser tu novio yo fui tu pana Toda gana de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír, tú eres la razón Yo todo está bien Y ahora estoy mejor 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 Yo todo está bien Yo todo está bien Y ahora estoy mejor Nunca fumé marihuana Pero hoy me tienes high Tú me pones en un viaje Tú me pones en un bae Como si fuera la primera vez Yo me prendo cuando tú me ves Cuando tú me besas Ey, sube a mi cabeza Ey, tú me desestresas Como una cerveza Ey Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas Y antes de ser tu novio yo fui tu pana Toda gana de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Ya todo está bien Ey Y ahora estoy mejor Yo voy subiendo y tú eres mi escalera Voy a tocar el cielo o eso pareciera Como si de otra vida yo te conociera Con la forma en que me ves Me das paz y me das sex 28 y 23 Ey Cero drama, cero estrés Yeah Yo le pongo la canción Ey Ella le pone su guantanamera Saben cuál es su misión La más buena por dentro que por fuera Y por fuera la más linda Pero ella nunca se entera Qué chima que tú me quieras Qué chima lo que me espera Ey Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas Y antes de ser tu novio yo fui tu pana Toda gana de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Yo todo estaba bien Ey Y ahora estoy mejor Yo 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 todo estaba bien Ey Yo todo estaba bien Yo ahora estoy mejor Nunca fumé marihuana, pero hoy me tienes ahí Tú me pones en un viaje, tú me pones en un baile Como si fuera la primera vez Yo me prendo cuando tú me besas Sube a mi cabeza, tú me desestresas Como una cerveza Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes manas Y antes de ser tu novio yo fui tu pana Toda cana de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Ya todo estaba bien Y ahora estoy mejor Yo voy subiendo y tú eres mi escalera Voy a tocar el cielo o eso pareciera Como si de otra vida yo te conociera Con la forma en que me ves Me das paz y me das sex 28 y 23 Cero drama, cero estrés Yo le pongo la canción Ella le pone su guantanamera ¿Saben cuál es su misión? La más buena por dentro que por fuera Y por fuera la más linda Pero ella nunca se entera Qué chima que tú me quieras Qué chima lo que me espera Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas Y antes de ser tu novio Yo fui tu panda Tú das ganas de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Ya todo estaba bien Yo ahora estoy mejor 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 Yo todo estoy bien Yo todo estoy bien Yo ahora estoy mejor Nunca fumé marihuana, pero hoy me tienes ahí Tú me pones en un viaje, tú me pones en un baile Como si fuera la primera vez Yo me prendo cuando tú me ves, cuando tú me besas Sube a mi cabeza, tú me desestresas Como una cerveza Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Sube a mi cabeza, tú me desestresas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.